¡Abrimos nuestras puertas en una noche muy especial! Te invitamos a disfrutar de una muestra interactiva y sorprendente que recorre la evolución de la industria de la construcción. Este año, viví una noche de los museos diferente. El sábado 10 de noviembre desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Vení a conocer el nuevo Espacio Cultural UOCRA.